Hermosa Hermosa es mi habana al caer el sol torteando la costa hacia el malecón camino del túnel en música el mar su melancolía me quieren llenar se presta el instante para recordar los bellos momentos que el amor nos da y siento en mi habana su vibrar enamorada ritmo viola el sol en mi bebé junto al marecón Hermosa es mi habana al caer el sol la lara la 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 mud haciendo la costa hacia el malecón Y siento en mi afana su vibra enamorada Ritmo de ola y sal La vine de ese junto al mar lejos La vine de ese junto al mar lejos La vine de ese junto al mar lejos La vine de ese junto al mar lejos